Buenos días a todos y a todas. En el Partido Socialista, después de que el Comité Federal aprobara la propuesta del secretario general para ocupar la vacante de secretario de organización en el nombre de Marcelino Iglesias, no hay cartera. Es decir, que no vamos a hacer el traspaso de carteras que hemos visto estos días entre los miembros del Gobierno. Pero lo que sí quería hacer hoy es, de alguna manera, pasarle a mi compañero Marcelino y al actual secretario de organización esta tribuna, a la que acudirá cada lunes, como acudía yo hasta ahora, en unas jornadas intensas, ya lo verás, Marcelino, pero también agradables a las que se le coge cariño. Así que yo quiero agradecer a los medios de comunicación y a los profesionales de los medios de comunicación en estos dos años que hemos tenido intensos de interactuación en esta sala y fuera de esta sala. Deciros que nos vamos a seguir viendo, por supuesto, en los actos de partido, en el Congreso, en el Senado, que estoy a vuestra entera disposición y que solo espero que tratéis a Marcelino, al que conocéis bien, tan bien como me habéis tratado a mí y que sigáis haciendo el trabajo con el rigor que lo habéis hecho hasta ahora. Marcelino, la tribuna es tuya. Bueno, muchas gracias, Aleire. Y quiero agradeceros a todos que tengáis tanto interés en seguir nuestras informaciones. Intentaré estar con vosotros los lunes para explicaros lo que hemos tratado en la ejecutiva, las decisiones que hemos tomado y el análisis que hemos hecho de la semana. Intentaré, además de eso, a través de nuestra gente aquí en prensa, estar a vuestra disposición para cuando necesitéis algo de nosotros. Es decir, que aparte de esta rueda de prensa, sepáis que podéis llamar con toda tranquilidad a cualquier hora del día o de la noche. E intentaremos daros siempre nuestra opinión o intentaremos aclararos aquellas cosas que necesitéis en un momento determinado. Sé muy bien desde hace ya mucho tiempo cuál es el papel de la información y sé muy bien que en una sociedad democrática no hay democracia sin información. Sé muy bien también las dificultades, a veces los combates que se producen entre la información y la política, porque estamos en una sociedad muy viva. Especialmente esta viveza se nota mucho en el ambiente madrileño. Los que vivimos en la periferia y los que vinimos de la periferia posiblemente no estemos tan acostumbrados a la viveza de la dialéctica entre la información y la política y la política. Y por eso os pediré que me dejéis aterrizar, que me dejéis un poquito de respiro para aterrizar con normalidad en este primer momento y hacerme a la idea de lo que es, en primer lugar, una responsabilidad política nacional que yo no he tenido nunca y, en segundo lugar, lo que es esta dinámica de política e información en Madrid. Ya sé que Leire me deja un listón muy alto, yo soy distinto de Leire, Leire es mujer, es evidente, yo soy mayor que Leire. Y claro, la juventud es una ventaja, la juventud es una gran ventaja. Yo intentaré estar a la altura que me deja en esta tribuna Leire Pagini. Le agradezco muchísimo, quiero aprovechar este momento para agradecer muchísimo el extraordinario trabajo que como secretaria de organización de este partido y como portavoz de este partido ha hecho Leire durante estos años. Ahora Leire tiene una responsabilidad muy importante en el Gobierno que estoy seguro que desarrollará muy bien y que estoy seguro que mantendrá un contacto tan fluido como el que ha tenido hasta ahora con todos vosotros. En esa nueva responsabilidad que es muy importante y que tiene también mucha complejidad, le deseo a ella muchísima suerte. Y respecto a la ejecutiva que hemos tenido hoy, os quiero decir algunas cosas. Después me someteré a vuestras preguntas, pero quiero deciros algunas cosas. En primer lugar, el apoyo total del Partido Socialista al PSC en estas elecciones que se producirán dentro de unas semanas. El apoyo total. Y el apoyo total también a la decisión que ha tomado el presidente de la Generalitat, el presidente Montilla, desde el punto de vista de anunciar que no se va a volver a reproducir el tripartito. Apoyo total. En segundo lugar, anunciaros que el día 9 de noviembre vamos a reunir nuestro Consejo Territorial. El día 9 de noviembre. Sabéis que se había reclamado por parte de algunos presidentes autonómicos. Bueno, pues el día 9 de noviembre. Parece razonable porque esta última etapa el gobierno y el presidente del gobierno ha tenido un extraordinario trabajo en todas las remodelaciones y todos los pactos que ha tenido que hacer. Por tanto, en ese Consejo Territorial hablaremos especialmente del empleo, del empleo, de las políticas activas de empleo. Hablaremos de la propuesta que acaba de hacer el presidente del gobierno de una nueva agenda social, que me parece que es una de las grandes propuestas que darán mucho que hablar y que nos darán mucho trabajo en los próximos meses y, si me permitís, en los próximos años. Hemos puesto en marcha también el Comité Electoral, que como ya se había anunciado, presidirá Pepe Blanco. Lo ponemos en marcha ya. De cara a todo el proceso de elecciones que van a venir a partir del año... Ahora son las elecciones catalanas, después vienen las elecciones autonómicas y municipales, elecciones de mucho trabajo, especialmente en las municipales, y para el 2012, como sabéis, las elecciones generales. Esta ha sido una semana de cambios en profundidad y que quiero relataros para que entendáis exactamente cómo ha administrado el tiempo nuestro secretario general y presidente del gobierno. Bueno, parecía razonable que lo primero que se hiciera es llegar a unos acuerdos de estabilidad para la legislatura. Acuerdos de estabilidad para la legislatura. Acuerdos que nos permiten pensar en terminar con normalidad una legislatura que algunos daban hace ya unos meses por finiquitada. La legislatura no ha terminado. Nos queda prácticamente la mitad de la legislatura. El presidente tiene ahora apoyos parlamentarios suficientes para terminar esta legislatura y todo el intenso trabajo que hay que hacer de reformas en esta segunda parte de la legislatura. Y tiene apoyo parlamentario para llevar el presupuesto al Parlamento, al Congreso y al Senado y para aprobarlo. Esto, por tanto, va a dar estabilidad. Los que pensaban que esto se había terminado, pues se han equivocado. Se han ativado el cálculo porque realmente José Luis Rodríguez Zapatero ha demostrado, ya no es la primera vez que lo demuestra, que es capaz de tomar decisiones en momentos difíciles, en una situación parlamentaria difícil, en una situación muy complicada en el Parlamento y en esa situación complicada encontrar alianzas para sacar adelante las prioridades fundamentales para el país en un momento de máxima dificultad, como ha sido la primera crisis global por la que hemos atravesado y por la que están pasando muchas dificultades todos los gobiernos del mundo, desde Estados Unidos hasta España, pasando por Alemania, por Francia, por Gran Bretaña, por Italia. Todos los gobiernos del mundo occidental están pasando por momentos de dificultad como consecuencia de la crisis y como consecuencia de los ajustes. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Nosotros también. Por tanto, es más necesario que nunca para abordar bien este momento difícil y para salir cuanto antes de este momento difícil que seamos capaces de mantener la estabilidad parlamentaria. Nos ha parecido que era de una gravedad importante a la que quiero referirme que el principal partido de la oposición haya hecho todo lo posible, no para arrimar el hombro, sino para intentar dificultar esta estabilidad en un momento en el que era fundamental para resolver los problemas de la economía, de la crisis global que teníamos planteado en nuestro país. En esta línea, el presidente ha hecho un cambio de gobierno que yo creo que ha sido muy bien recibido, que ha sido muy bien recibido por el conjunto de la sociedad y eso me parece que es un primer signo positivo. Cambio de gobierno que no era razonable que el presidente lo hubiera hecho antes. Primero, estabilidad en el Parlamento, estabilidad en la legislatura, garantía de los presupuestos, después cambio de gobierno. Con esa estabilidad, un cambio de gobierno en profundidad y a partir de ahí ya estamos trabajando en poner en marcha los tres objetivos que se ha planteado el presidente del gobierno como políticas fundamentales. Primero, la austeridad. La austeridad no solo quiere decir gastar menos, quiere decir sobre todo gastar mejor. Gastar mejor. Y ese, el ejemplo fundamental, es el nuevo presupuesto. El presupuesto que vamos a presentar y que vamos a aprobar en estos últimos meses, en estos últimos dos meses, antes de finalizar de año. Espero que antes de las navidades. En segundo lugar, las reformas. Austeridad, reformas, reformas que ya se han iniciado, en gran medida, creo que se han dado los pasos fundamentales en la reforma del sistema financiero, la nueva ley de cajas, la reforma del sistema financiero, para dar más estabilidad, para dar más credibilidad, para dar más capacidad a nuestro sistema financiero. Ese era un elemento fundamental porque uno de los problemas de nuestra economía era precisamente la deuda privada, que está residenciada en nuestras cajas y en nuestros bancos. Y dar estabilidad a esas instituciones y seguridad a esas instituciones financieras era fundamental. Y en tercer lugar, la cohesión. La cohesión. Y por eso, el presidente del gobierno ha hecho una propuesta de una nueva agenda social. En todas las épocas de crisis, y muy especial en esta, corremos el peligro de que mucha gente se quede desplazada, como consecuencia de un momento de máximo estrés, de un momento de máxima dificultad. El presidente del gobierno ha planteado que es necesario hacer una revisión en profundidad en esta nueva propuesta de nueva agenda social de nuestras políticas sociales, para reforzarlas y para revisar sus prioridades. De tal suerte que hablemos del empleo, del desempleo, de la formación, de las políticas de familia, de la conciliación de la vida familiar, la vida laboral, de los niños, de los mayores. Todas estas políticas, durante un tiempo, vamos a producir un debate importante. Y hablaremos de esto en el próximo Consejo de Política Territorial. Y pretendemos, pretende el presidente del gobierno, que participe en este debate sobre la nueva agenda de políticas sociales, el conjunto de la sociedad. Por tanto, tenemos una agenda con mucho trabajo, con muchísimo trabajo. Una agenda que realmente es la agenda para salir de la crisis. Y una agenda que, fundamentalmente, lo que nos preocupa es la gente que tiene más dificultades, en este momento, como consecuencia de un momento grave, difícil y duro, por el que hemos atravesado. Nuestra economía está empezando a crecer. Está en que, empezando a crecer muy débilmente, los que anunciaron que las medidas del mes de mayo y junio iban a perjudicar de una manera grave el crecimiento, también se han equivocado. La economía crece poco, pero está creciendo. Todavía no crece suficiente para crear empleo, pero nuestro objetivo es, sabemos que para crear empleo, que es el objetivo fundamental, es imprescindible que previamente tengamos crecimiento económico. Por eso, el presidente del gobierno ha diseñado una agenda de trabajo midiendo los tiempos. Él lo hace siempre muy bien y, en ese sentido, estamos en la segunda parte de este partido, que algunos daban por perdido y que, evidentemente, garantizada la estabilidad. A partir de ahí, el nuevo gobierno se pone a trabajar intensamente con estos dos objetivos. Conseguir más rápidamente el crecimiento económico y conseguir que pronto podamos empezar, iniciar la senda de la creación de puestos de trabajo. Quería comentarles también que no es de recibo que, cuatro días después de haberse producido las declaraciones del alcalde de Valladolid, el señor Rajoy todavía no haya dicho nada. Son unas declaraciones que tienen una extraordinaria gravedad y desvergüenza. Y es imprescindible que el líder de ese partido, el señor Rajoy, se pronuncie al respecto, porque estas declaraciones no pueden quedar así. Y quedo a su disposición.